Aquel verano de aventura Se quedó atrás Tu imagen de mi mente Escapaba esfumándose Y los días que pasamos No me inquietaban más Más los años te devuelven Qué locura sabe alguien que me pasó Hoy volverás Siempre volverás En las noches del verano Volverás a mí Yo viví Una vida sin pasión La pasión se quedó En las noches que te di Te enviaré El cariño en la canción Pensamientos que me matan Te enviaré así Y aunque tú No la puedas escuchar Volverás a pensar en mí Son ardientes los recuerdos Y hermosos son Y hermosos son Tu mirada Tu sonrisa Me despiertan Sin ningún perdón Y los vientos Del pasado Traen inquietud Lo sentido Lo sentido Lo perdido Se reflejan en el sueño Que renace hoy Volverás Siempre volverás En las noches del otoño Volverás a mí Volverás a mí Yo viví Una vida sin calor El calor se quedó En los besos que te di Enviaré Enviaré Te enviaré Esta canción Y recuerdos Que me queman Te enviaré Así Y aunque tú No puedas entender Por qué Volverás A pensar En mí Y aunque tú No puedas entender Por qué Volverás A pensar En mí 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 En mí